buenas 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 aquí estamos en otro mapita nuevo en otro mapita este se llama este es igual esto es del mismo creador que no ha dicho el creador antes uy que no dije el creador en el spanish viene el spanish club no dice el creador que era hipernuch y en este mapa también es hipernuch el creador y hoy quiero deciros qué que todo lo que hay hoy todo hoy lo del mapa el nombre del mapa el creador y las redes sociales que tiene las dejaré en la descripción de todos los mapas oye en la descripción de todos los vídeos para que pues si queréis ir a su patrón o eso aunque sea para para apoyarles más porque está bien porque estos mapas son los que nos juntan la gente y estamos bien divirtiéndonos y aunque sea apoyar aparte de que tuve la idea de esto de hacer mapas y de grabar los mapas porque vi que tienen muchos vídeos de explicando de mapas en youtube de verre chat este mapa porque lo estoy haciendo porque así podéis ver los mapas y una vez y así si os gusta el mapa vais y si no no vais y así podéis ver mapas porque eso es lo que vi que faltaba no sé si ahora hay pero eso es lo que faltaba cuando yo buscaba mapas de no sé qué no encontraba nunca en youtube así que voy a poner mapas así que bueno empecemos que me da un rollo mucho como las persianas bueno este es el campamento spanish 2 había un 1 y un 3 entonces les apareció y el 1 creo que está por ahí que sabes dónde o lo quitaron tenemos pero bueno la entrada claramente la entrada es parecida al otro esto ya no es parecido esto es cambiado el otro es más nuevo todo aquí pues está pues un sofá la tele que es sateles y activas una unas opciones puedes poner un vídeo acá hay otro sofá y aquí aquí sólo salgo yo pero aquí sale en la lista de toda la gente que hay en el mapa toda la gente que llama pasa de su nombre y sale si tiene br o desktop y aquí aquí ese botón saca una cámara para sacar fotos que que eso hay que activarlo aquí que aquí hay opciones aquí hay son opciones que bueno no tampoco os voy a explicar porque si no se hace súper largo que bueno lo leéis porque aquí no hay explicación y tampoco lo sé mucho aquí hay pues activar y desactivar objetos colliders y eso y también hay como optimización para veces patatas de bajo recurso master race y eso para que te vaya mejor el mapa y aquí esto de tercera persona que puedes activar que puedes activar o desactivar la tercera persona por si quieres jugar en tercera persona creo que en pues bueno en pues en br si tienes br como yo tengo creo que no funciona sólo funciona en pc eso pero bueno al menos este mapa es bastante grande así que poco a poco bueno aquí está reno sama en mecenas del campamento spanish según esto y aquí está hiper no es el creador del campamento spanish bueno en el que ha subido el mapa que supongo que sea que es el creador no no yo no sé mucho no no conozco a la gente de los mapas a la gente que crea los mapas yo no los conozco así que sólo estoy dando mi opinión y esto aquí pues hipernur tiene lo que hace que él hace comisiones de te hace comisiones de avatares y mundos por si os interesa y bueno no empecemos es que es muy grande y bueno aquí hay una isla que esta isla es como la que había en el spanish club que bueno igual si no habéis visto el otro vídeo pues sin idea no pero bueno aquí también hay como un un puesto de comida rápida no algún puesto de comida y ahí sale en meme de verde jordi el niño po a ese niño pollo porque vende pollos después poco a poco después está esto que pone tambo que es como un supermercado supongo y aquí es un supermercado y aquí hay cosas simples pero hay cosas y hay como bebidas mira que hay con una coca y puedes echar la coca y ahí también ahí hay cloro por si te quieres beber cloro sin más cosas y aquí hay pues esto en cositas es un supermercado después 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 por aquí hay un bar el bar el black cat el club que es como un bar así como de ambiente y aquí pues aquí puedes cantar uy no no hay no puedes poner canciones antes si había canciones pero al modificarlo las quitó para que fuese mejor el mapa y eso para optimizarlo y eso y ahí uy tú ahí puedes cantar aquí hay como una barra que no hay bebidas bueno si hay bebidas si hay bebidas que no he visto bien y luego por aquí hay como puertas las que no se abre y ahí es ahí ahí es lo mismo las puertas y si venís por aquí venís por aquí lo podéis atravesar y por aquí podéis venir al escenario si le dais a este botón esto se abre el telón se abre y podéis venir aquí aunque bueno no tenéis por qué abrir el telón podéis que hay una escalera hay unas escaleras que podéis subir también y aquí pues se supone que es para cantar y estado de ambiente aunque no suele venir mucha gente o al menos yo no he visto a gente casi ahí casi siempre están en la entrada o más para allí que os lo enseñaré ahora los sitios aquí hay un resto de streamers que antes era diferente pero ahora bueno si era como diferentes pero aquí ya no hay nada antes había más carteles y cosas hace mucho más tiempo hace unos años aquí está pues esto y pues esto está literalmente vacío porque no no hay nada solo solo es esto no hay nada que se podía aprovechar pero no hay nada después bueno ahí hay un avatar que eso lo enseñaré al final porque es muy grande es muy grande la de vidrio es muy pero muy grande ya os he enseñado la mayoría bueno hay una montaña allí detrás hay una montaña que también os la enseñaré luego después de ver eso pues os he enseñado eso y bueno os voy a enseñar aquí la playa y más cositas bien esto bueno esto es la playa aquí hay una playita bastante grande hay tiburones que se pueden agarrar que son objetos aquí pues hay una roca en la que te puedes subir y bueno ahí puedes estar ahí adentro y ahí hay como una plataforma esta plataforma que está aquí que os lo enseñé ahora voy a ir por donde plataforma que está aquí que bueno es para estar aquí si quieres estar tranquilo no es para nada más no tiene mucho misterio y el tiburón este pues te puedes sentar en él también tiene un asiento en el que te puedes sentar y te llevan te llevan en él y también hay una cueva que es la que os voy a enseñar después aquí bueno está la playa ahí hay un faro el faro ese ahora os llevo os voy a enseñar primero la piscina que hay una piscina lo de bodas y luego lo otro así que bueno aquí estas son como duchas como si fueran duchas antes de meterse a la piscina aquí está la piscina y el espejo que aquí suele haber gente algunas veces hay gente aquí en la piscina y algunas veces están en la entrada y a veces están ahí dentro del edificio ese que hay ahí la piscina pues bueno te puedes meter así en la piscinita y aquí está el este y bueno no hay mucho misterio ahí es una piscina donde se quedan mirando el espejo y ya no hay mucho está está bonito la verdad es que para estar un rato tampoco hace falta mucho porque al final si quieres hablar con personas tampoco tampoco sin tampoco te hace falta si no te vas a un mapa que es para jugar que hay mapas de jugar y bueno aquí pues es lo que dice el cura o bueno el sacerdote o bueno lo que sea y te lo dice y ya está y pues pues os casáis aquí justo se ponen los dos aquí la gente sentada en las sillas y listo y así es y ahora os voy a enseñar bueno rápidamente porque luego tengo que sacar bueno esto es una isla que literalmente es una isla que no hay nada solo está el faro y pues el faro tiene como una subida por aquí y pues os voy a enseñar es pues hasta ahí arriba y arriba hay como un circo bueno os lo voy a enseñar porque si no mejor os lo enseño os hago un tour porque para eso son estos vídeos para que os enseñe pues el mapa ¿no? de mientras que me veis también a ver vamos para arriba también hay a la mitad hay como bueno a ver si no me bugueo a la mitad hay como una ventana en la que te puedes asomar y ves el sitio y luego sería subir hasta arriba del todo pues a ver si si llego porque es bastante largo el sitio y luego pues aquí es típico barandilla bueno típico plataforma que tienen los los faros para subir y pues a ver si lo encuentro ahora me he perdido y pues desde aquí puedes ver todo el sitio y ahora voy a hacer respawn vale aquí estamos respawn respawn y bueno aquí es como para subir no hay nada ahí arriba no literalmente lo voy a enseñar así rápido pero no literalmente no hay nada solo es roca su roca subirse y ya y ahí te puedes desde aquí te puedes subir ahí arriba al tejado al tejado de ahí te puedes subir y desde una palmera que hay por ahí también y también veis aquel pato que nos lo he enseñado el pato que hay ahí bueno el pato barco ese que hay ahí ahí te puedes montar también en aquel pato barco de ahí que ese no me he olvidado enseñaros y también aquí atrás que queda también queda un cacho mapa antes de ver aquello aquí hay una cueva aquí detrás hay una cueva oscura en la que puedes entrar y pues está oscuro y luego aquí hay un edificio aquí hay otro edificio que este estaba en el Spanish campamento Spanish 3 también que es este edificio este es un edificio y pues aquí no aparece nada aquí hay esto y por arriba por arriba aquí creo que tiene que tener una entrada por arriba por arriba es así es pues como un bar como un bar ahí hay una jaula donde te puedes meter y aquí también donde la gente se queda hablando y esas cosas están súper bien después os voy a enseñar la parte de abajo y ya después lo de los avatares esta es la parte esta es la parte de abajo lo que veis es que ahí tiene como una salita donde están todos luego aquí hay como una cocina como si fuera una casita y después aquí adentro si no lo han quitado hay como si fuese un acampamento Spanish es como si fuese otro otro esto y aquí hay es lo mismo que en el principio un sofá y nada más y un espejo para mirarte y ahora vamos a enseñar creo que no me he olvidado nada os voy a enseñar lo de los avatares que igual dura mucho este vídeo pero es un vídeo luego luego recordad que si estáis viendo este vídeo recordad que tengo fotos voy a sacar después fotos las voy a subir como a youtube y a como youtube sort y como otra cosa para que sea más cortito con una musiquita no sé qué musiquita o con algo y ya está vale esto es como un centro comercial está vacío sí está un poquito vacío aquí hay como requisitos por si quieres poner tus avatares que son requisitos que si quieres los leéis luego aquí hay como también para publicidad y eso para hacer publicidad y por si queréis pagar para que os hagan publicidad aquí y os pongan y luego aquí están las comisiones otra vez que tiene hipernuch después vamos a ir aquí pues no hay nada aquí es sin más luego por estos sitios bueno están vacíos porque no hay casi uno pero aquí hay uno de DAW aquí DAW no voy a entrar pero dentro hay como en el otro mapa hay avatares bueno voy a entrar ahí pues avatares todo avatares y un portal a un mundo eso hay y hay y en todos los mapas porque tampoco quiero hacer muy largo porque todos son iguales bueno no iguales porque mira aquí está el de Rao el de Rao el de Randy que si entro es oye son diferentes por dentro claramente cada uno tiene su estilo aquí hay avatars de Meikun que puedo entrar y es así es un poco más son diferentes cada uno es uno aquí hay una escalera y aquí también se suele poner gente aquí hay un espejo y aquí se suele poner gente aquí hay otro otro de avatares que vamos a entrar que es así ahí ya está un NPC y eso y ropa y avatares luego aquí hay uno que es de Arico que podemos entrar también que cada uno cada uno tiene su estilo con su estilo o sea luego aquí hay otro que este es el último que ya no hay más creo que es así como un estilo así diferente y en los otros no hay nada y queda os enseñaré en la parte de arriba porque ya no queda más es la parte de arriba lo que queda que en la parte de arriba antes todos esos huecos que ahí hay como puertas ahí antes había avatares pero ya no ya no hay avatares antes había más pero ya no hay tantos supongo que los habrán querido quitar o alguna cosa y ya está y luego creo que en el tejado no sé cómo se sube porque creo que hace falta con el mod o con algo creo que en el tejado de aquí arriba yo no puedo subir porque no tengo mod ni nada para subir para volar ahí arriba si no lo han quitado había un cohete que te lleva a la luna que había afuera si no lo han quitado si no lo han quitado hay un cohete hay un cohete que te lleva hasta ahí arriba del todo arriba de este edificio había antes había un cohete igual seguramente igual la ha quitado ya porque no se ve creo no se ve creo que no se ve un cohete ahí hay un pato eso sí pero el cohete creo que no no veo nada no creo que el cohete lo ha quitado o está muy para adentro bueno aquí está el pato que os he dicho antes aquí hay pues no se puede tocar pero es para ahí y bueno y luego propaganda de de Freaky Radar y bueno no tiene mucho más este mapa aquí este mapa se suelen venir la gente en este mapa suele estar la gente que habla español pero también ingleses también suelen hablar inglés algunos que vienen y bueno este mapa en este mapa siempre encontrarán gente eso sí en este mapa siempre hay menos o más pero al menos siempre hay 10 personas mínimo en este mapa siempre hay muchas personas así que os recomiendo si queréis un mapa que hablen español y hay gente este es un buen mapa solo puedo poner una pega que hay muchas veces no pero muchas veces no algunas veces viene algún cráser y te crasea y te cierra el juego o te saca del mapa y tienes que volver a entrar al mapa ese es el único problema que veo en este mapa uy no es el mapa en sí es la gente que te crasea eso es lo único que no malo pero por los demás es un mapa perfecto y lleva mucho tiempo y la gente le gusta este mapa así que si os gusta el mapa venir al mapa y pasarlo bien y conocer gente que siempre es bueno conocer gente y lo pasaréis bien así que así que diciendo esto nos vemos en otro vídeo y en otro mapa claramente